LIST SIX Sus problemas, de ellos, no son míos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde están sus cartas? De ella. ¿Son estos sus libros? De ellas. ¿Dónde están sus padres? De él. ¿Quiénes son sus padres? De ellos. ¿Quiénes son sus padres? ¿Son tuyos estos? ¿De quiénes son? No son míos. ¿Son nuestros? No sé. ¿Dónde están los de él? Están conmigo. ¿Dónde están los nuestros? Están allí. ¿De quién son esas fotos? ¿Dónde están sus carnes? ¿Dónde están sus carnes? ¿De quiénes son entonces? ¿Dónde están sus carnes? ¿Dónde están sus carnes? ¿Quiénes son las fotos? ¿Por qué? ¿De qué opinas? ¿Por qué está acá?